Hola, soy Soleá, la representante de Eurovisión Junior 2020. Un día estábamos comiendo y vi lo de Melanie, la representante de 2019, y le dije a mi padre y papá, ojalá algún día estuviera allí. Y dentro de dos o tres meses me dijeron la noticia. La verdad que muchísimas gracias porque a mí me hace muchísima ilusión y ahora voy a hacer un tema para adelante que llevé a Eurovisión Junior. Dentro música. Pa'lante, siempre pa'lante, dí la, dí la, siempre pa'lante. Cuando las cosas no salen como uno quiere, y sientes que el mundo se va a acabar. Míralo así, así, inténtalo una vez más, yo sé que no es fácil hasta que no puedas. Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante, hasta que no puedas. Tira pa'lante, por mí, por ella, por todos los que te rodean, los miedos, sácalos afuera. Tira pa'lante, para, y en una sonrisa, sácalos afuera, aquí todo el mundo y en su manera. Muévete pa'lante, muévete pa'lante, muévete pa'lante, muévete pa'lante, que como en la cara ya lo va a pasar. Míralo así, así, inténtalo una vez más, yo sé que no es fácil hasta que no puedas. Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante, hasta que no puedas. Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante, hasta que no puedas. Lelelelelelelé, vamos a bailar y no, no vamos a parar. Lelelelelelé, vamos a cantar. Ti, 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 dale, 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 vamos a bailar Y no, no, vamos a parar, dale, 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 vamos a cantar Ti, 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 tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante Hasta que no puedas, tira pa'lante Hasta que no puedas, tira pa'lante Y bueno, ahora voy a hacer mi nuevo single que es Con Arte Por favor, dentro música Hoy como un día cualquiera, me he pasado una noche en vela Tengo ganas de cantarte, ganas de bailarte, corazón Nunca dejes de extrañarte, nunca dejes de mimarte Que la vida no te asuste, por eso hay que vivirla como yo Con Arte, con Arte, ese es mi papá y mi mamá que amamos con Arte Y abro el texto y me echo un baile Pa' todos los míos que siempre banco Arte, con Arte, ese es mi papá y mi mamá que amamos con Arte Y abro el texto y me echo un baile Pa' todos los míos que siempre banco Mira, mira, ella, mira, mira, ella Voy con mis amigas, con mi mascarilla Con ritmo tan elegante Mira cómo vuelan los volantes Mira, mira, ella, mira, mira, ella Vuelo por la calle y canto todos los días Ven mirar de los falcones Nego son inquieta en vista con él Y tu vida no te contagia este ritmo La flamina en cura no tiene cura Tira pa'lante, mira que es chura Vuelo por la calle y canto todos los días Como yo ninguna Con Arte, con Arte, ese es mi papá y mi mamá que amamos con Arte Y abro el texto y me echo un baile Pa' todos los míos que siempre banco Arte, con Arte, ese es mi papá y mi mamá que amamos con Arte Y abro el texto y me echo un baile Pa' todos los míos que siempre banco Mira, mira, ella, mira, mira, ella Voy con mis amigas, con mi mascarilla Con ritmo tan elegante Mira cómo vuelan los volantes Mira, mira, ella, mira, mira, ella Vuelo por la calle y canto todos los días Ven mirar de los falcones Ven, no son inquietas en mis calcones No son swamp, no son smile La maldad Joder, allá, mira, es mi papá y mi mamá que amamos con Arte Con Arte, con Arte, ese es mi papá y mi mamá que amamos con Arte Y abro el texto y me echo un baile Pa' todos los míos que siempre banco Arte, con Arte, ese es mi papá y mi mamá que amamos con Arte Y abro el texto y me echo un baile Y bueno, muchísimas gracias, un besito.